A, entrar al trote juntado, X, alto, inmovilidad, saludo, partida del trote y sal a la derecha. M, X, K, cambio diagonal, salto, baja, 1, X, alto, 5 segundos. Partida del trote, salto, baja, 4. A, partir al galope, círculo de 20 metros a la izquierda. A, tomar medio asiento, salto, baja, 2, tomar el asiento. Dime, trote. Sí, círculo de 20 metros al trote juntado a la izquierda. H, X, F, lateral, salto, baja, círculo, X, alto, 5 segundos. Partida del trote, salto, baja, 3. A, partir al galope, tomar círculo de 20 metros a la derecha. K, E, H, alargar algunas vacías al galope y acortar antes de H. C, tomar medio asiento, salto, baja, 2, tomar el asiento. F, trote. A, C, carpetina de 3, revisos hasta la línea media. Entre, B, N, C, alto, tiro sobre el tren anterior a la прямо izquierda. Partida del trote. En la edad de 10, alto. Mieros del freno anterior a la pierna derecha, partida el próximo. Mieros del freno anterior a la pierna derecha, partida el camino a la derecha, M, X, Y, cambio de diagonal, tanto pasa a 1 y 4, cambio de pie, S, X, H, cambio de diagonal, salto vayas 3 y 5, tomar el trote, D, girar a la derecha, X, girar a la derecha, D, alto, inmovilidad, para el mejor. Hoy les solicito a Martina Jarras, para el tiempo de su mostrado. Alhandradora, presentado por la amazona Serenio Lechman, de nombre número 7, finalizado por actuación, resultados de la amazona Serenio Lechman. Gracias.